Hablando de nacional e internacional, primero empezamos un poquito con lo nacional y nos movemos al calendario de lanzamientos. Hacemos 5 segundos de silencio. Y prepárense, prepárense porque... Yo pensé que el programa pasado... Vos dijiste, quiero que sea el más visto con más likes, pero la verdad que no nos esperamos lo que va a pasar hoy. Entonces, este tiene que ser... Este puede ser más picante todavía. Este tiene que ser, en realidad, el pasado lo que debería haber sido es la cadena a que todos, después del episodio 7, sean los más vistos y los más likeados. Así que este, el de la semana que viene, va a ser mucho más visto y más likeado que este. Tiene que matar el otro y así. Exacto. Así que esto está todo en sus manos y lo van a realizar, pero qué locura, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, va creciendo la cosa. Qué locura. Bueno, salieron las Dunke's Beehive Passport por fin, después de mencionarlas muchísimo, en Loria y en Drifters por Raffle. Mencionamos esta mejora que tuvo Drifters en su modalidad, con experiencia un poco más avanzada para lo que es al usuario, al cliente, al consumidor. Así que dejamos una nota donde charlamos con ellos en sneakerhousearch.com, en nuestro sitio web, para que lo vayan a chusmear, para que lo vean. Vos no hiciste tu chance, ¿no? No, no. No, no, no. Yo al principio decía, me gusta mucho por la onda medio como work boot, que es tipo de así para el invierno, pero también para bancársela mal y desistí. Yo ahora lo que estoy viviendo es que si quiere una zapatilla es porque sé que la voy a usar. O sea, no es que me tiene que gustar un poquito, me tiene que gustar mucho para ir por ella. Así que no, no, estoy dejando pasar a lo loco. Y las Passport fueron unas. Bueno, eso fue hasta... Con eso cerramos junio. Con eso cerramos junio, que ya todos lo sabíamos, esto lo repetimos hasta el hartazgo. Pero vamos con Julio, porque se vienen dos cosas muy, pero muy lindas de Air Max. Lo veníamos mencionando, parafraseando, te hicimos un poema, lo guiñamos. Hoy les traemos la noticia de manera oficial que tanto las Air Max 1 Mellow, en colaboración con Concepts, como también las Air Max 1 Wabi Sabi van a salir a la venta el próximo viernes 8 de julio. Ya. La semana que viene. Ya. Probablemente en Dionisos y en Fitzrovia, pero a confirmar esto, esta situación, que acaba de decir Facundo, por el Instagram de Snickers House Argentina. Así es, arroba Snickers House.ar, activan las notificaciones y ahí va a salir toda la data. Una linda noticia esta, porque salen el mismo día dos lindos pares de Air Max, recuerdan las Wabi Sabi en curva de talla femenina, pero te pregunto si tuvieras que elegir alguna de las dos, ¿con cuál te quedás? Me gustan más la Wabi Sabi, pero no creo que la pueda conseguir. No, pero bueno, si te tuvieras que quedar con alguna. No, la Wabi Sabi. La Wabi Sabi. La Wabi Sabi. Concedimos los dos. Sí, sí, sí. Déjanos en los comentarios también si las Concepts Mellow o las Wabi Sabi. Acá coincidimos doblemente por... Además ya tengo Concepts. Las Kairi son Concepts. Ah, ok. Yo tengo las Turduncan. Así que ya está tachado de la lista, viste. De colaboradores. Bueno, Travis Scott, Off-White, Concepts. Qué buena lista que tenés. Bastante linda, bastante linda. Así que tenemos cositas de Jordan también, ¿no? Tenemos cositas de Jordan que a mí personalmente me sorprendieron porque venimos con Drops. Te diría cada dos semanas de Jordan, más o menos. Y no sé si menos. Diez días. Diez días, aproximadamente. Porque estamos alternando entre cosas viejas y cosas nuevas. Aparte hubo cosas que no mencionábamos. La Jordan 13, estas blancas, amarillas, no las mencionábamos porque aparecieron de la nada. Sí, es verdad eso. En tiendas Nike y en multimarcas también aparecieron de la nada, así que... Las Jordan 13 del Sol están disponibles en Alto Palermo. Pasan el lunes y estaban, digamos. No las contamos porque no nos contaron. No nos llegó esa información. Pero lo que sí nos contaron es que vienen unas Jordan 13 justamente, pero las Brave Blue. Que son azules con negro. Muy lindas. Están muy buenas. Parecieron a las Flint, pero están lindas estas. Las Flint lo que tienen es que son reflectivas. Ah, ok. Tienen cositas reflectivas. Esta es sólido. El azul sólido. Exacto. Y después también van a venir las Jordan 11 Low, que tenemos... ¿Te acordás que vinieron las la Citrus de mujer? Sí. Que vinieron las que eran con suela selecte. Tipo Concord, las Bred. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Vinieron las Jordan 11 Low y E, las Bred también. Claro. Y ahora vamos a tener las Jordan 11 Low, las 72-10. Que están lindas. ¿Sabes por qué 72-10? ¿Por qué? Porque así fue la temporada de Chicago. 72 victorias. El año 1995-96 en las que salieron campeones. Claro. Esa final se le ganaron a Seattle Supersonics, ganaron 72 partidos, perdieron 10. ¡Animales! Increíble, increíble. Nunca más lo pudieron superar. Ah, increíble. No van a poder tampoco. Esto va a estar el día 13 de julio con presencia en las tiendas de Nike como Abasto y Alto Palermo y también en las tiendas multimarcas conocidas como Grid, Dionisos, Fuencaragal, Fitzgerald y demás. Igualmente, como siempre, toda la información en arrobasnikerhouse.arge en Instagram. Estos son unos lindos lanzamientos, pero me corro un poco de lo que es calzado. Igual va a haber calzado en lo que voy a decir, pero esto también es muy conocido por lo que es su ropa. Vamos a tener una full colección de ACG y cuando digo full es full, porque viene de todo. Un anorak explotado, medio anaranjado. O sea, van a tener las fotos acá, pasando en YouTube, los que estén escuchando esto en YouTube, escuchando y viendo. Pero un anorak naranja increíble, zapatillas Air Moab, las Mountain Fly Gore-Tex, las Air Mada, las Mountain Fly Low, tienen hoodies, tienen remeras, tienen pantalones, tienen encargo, van a tener de todo de ACG. Y te digo que acompaña muy bien esta temporada de otoño-invierno para lo que es lo que estamos viviendo en el país. Lo que sí, no va a estar lindo, pero eso ya estamos un poco acostumbrados a escuchar, es los precios. Que podemos imaginar, no sé yo, el anorak más de 30 mil pesos, los hoodies más de 15 mil pesos, los pantalones 30 mil pesos. Y estoy siendo optimista, quizás. Me acuerdo, patente, Facu, ¿te acuerdas que tuvimos un drop de ACG en agosto, más o menos el año pasado? Sí. Para mi cumpleaños me regalaron un montón de pilchas de ACG que pedí específicamente. Salió 15 lucas el buzo. Ah, entonces estoy siendo recontra optimista. En diciembre de 2021 fue. Imaginate con todo el día y los reprecios y bla, bla, bla. Ocho meses. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Tenés que elegir una cosa, sola. Ok. Una sola cosa. Una sola cosa. No me diga, no, bueno, un anorak y una remera y una. No. Una. ¿Cuál? Un hoodie, me parece que es medio blanco crema. No tengo hoodies, no tengo buzos blancos. Esto es lo más clarito que tengo, que es un celeste. Yo iría por un hoodie gris. Ok. Iría por un hoodie gris. No sé si llega. Creo que había blanco y negro. Lo van a ver acá en imagen. Iría por un hoodie gris. Es lo único que me falta. Ok. Después tengo bastantes colores. Además tengo este que está bonito. Ese está bárbaro. Bueno, a ver, ¿qué más? Te corto con el hype aventurero. Ok. Porque a mí me han charlado un poquito de sketchy y se vienen cuatro camisetas y debo pedir disculpas. Debo pedir disculpas. Porque el otro día te corregí y vos me dijiste, che, pero viene la Icon de la vida. Es la Icon. No, es la City Edition. Viene la City y me comí el buzón. Me comí el buzón completo. Porque viene la de Zach Lavin, que ya había estado en Argentina. Claro. O sea, es una camiseta, la roja habitual de Chicago, digamos, que la están viendo en imágenes, con la 8 de Lavin. ¿Qué se espera? Se espera. Todavía esto no está confirmado. Es una noticia en desarrollo. A ver. Que firme el contrato máximo con Chicago. ¡Opa! Pero si no pasa eso, tampoco se va al carajo. Y sí. Y nos queda vieja automáticamente. Y nos queda, claro. Así que atención. Pero bueno. ¿Se puede desestampar algo? No, no, no. Tipo, sacarle la 8, no sé, algo. No, no, no. No se puede. Tremendo, tremendo. Así que Nike, si se llega a la VIN, tirate un centrito. Y está complicado, pero bien acompañada con más camisetas también. Sí, pero estas son remeras, amigo. Ah, ok. Estas son remeras. No son camisetas. Son remeras de algodón que tienen el número y tienen como si fuera el logo de la camiseta normal, pero son remeras de algodón. Bien. Con la 7 de Brooklyn Nets, la 34 de Giannis de Milwaukee Bucks. Tengo una cosita para decir de Giannis, se se me acordar, en internacionales. Te va a acordar. Internacionales, se se me acordar. Hago el intento. Y la 6 de Lebrón con los Lakers. Son tres remeras negritas. Básicas. La van a ver acá en imágenes, pero sí. O sea, algodón básico. Vienen con... Estamos con muchas cosas de básquet. O sea, allá atrás nuestro pueden verlo y notarlo. Pero, ¿vienen con zapas de básquet estas camisetas? Vienen con zapas de básquet, porque ya habíamos tenido las Lebrón 19 Fast Food y tendremos a Lebrón 19 Crimson. Hermoso. En este caso, otro colorway de esta que es la última silueta. Yo las encontré como We Are Family. Sí, es We Are Family el colorway. El colorway, ok. Pero sí, se llaman We Are Family. Perfecto. Y después se vienen las Nike Air Zoom GT Champ con blanco y negro. ¿Sabés quién usa esta zapa? ¿Quién? Porque no es muy conocida. Está orientada para todo lo que es la gente más alta del básquet. Me imaginé. Por la ligueta que tiene, me imaginé. Y pivots. Y la usa habitualmente Nikola Jokic. Mirá. Bueno, quien fue compañero de campas. El Frankenstein. Exactamente. Y el detalle loco que tiene es que pone su anillo, el anillo de casado que tiene, entre los cordones en cada partido que usa. Ah, lo vi eso. Lo vi esa revista en Instagram. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, sí, sí. Así que está bueno. Es un lindo detalle. Es un detalle. No viene con el anillo. No viene con el anillo. Nada raro. No esperen eso. Porque ya va a haber otra cosa con cositos de... De anillos y cosas. Sí, pero no. Sí, pero no. Lo que también llega en lo que es calzado, que en su momento fue basquetbolístico. Hoy claramente no lo usa nadie para lo que es básquet. Y también la marca misma, estoy hablando de Jordan, desistió de que este par sea para básquet. Estoy hablando de las Air Jordan 3. Van a tener un nuevo lanzamiento a mediados fines de julio en Argentina bajo el colorway Desert Elephant. Una especie de elephant print, pero con detalles así medio moca, medio cafecito. Medio marroncitos. Y están muy buenas. Y déjenme decirles que las Jordan 3 son muy cómodas. Sí. Muy cómodas. No son para... Ya no van más para jugar al básquet, pero para el día a día son comodísimas. Están diseñadas para usar desatadas. Yo las uso siempre desatadas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, capaz yo soy un rancio, ¿no? Hay veces que hay gente que hasta baja medio punto o sube medio punto, dependiendo también un poco del par. La comodidad. Yo las uso en 9,5, que es mi talla regular, y van impecables. Ah, esto lo dije en el Kicks, pero no me quiero olvidar. Estas son True to Size. Ok, perfecto. Porque te acuerdas que contamos lo de las 550 de las New Balance que teníamos que mover. Sí, había que bajar medio punto. Después vamos de vuelta sobre eso con New Balance, pero no me quería olvidar. Son TTS también las Jordan. Sí. Y se van a venir las Airtrain 1, que vienen siendo un éxito. Los últimos dos colorways que estuvieron a la venta. En este caso las Honeydew, que venimos mencionando hace tiempo. Venimos mencionando, confirmado para julio, mediados fines de mes. Sí, mediados fines de mes. No tenemos la fecha específica todavía, pero háganse la idea que va a ser un drop similar a lo que fueron las otras Airtrainers, ¿no? Efectivamente, venta directa en tres tiendas, en los Nike de Abasto y Alto Palermo, así que van a tener posibilidad. Me llegaron las Dark Smoke Rake, la verdad que están muy lindas. Cargada de detalles. Cargada, pero mal. Mal, mal, mal. Muy cómodas. Lo que sí quizás hubiera ido bien medio punto más. Pero bueno, vamos a ver si se ablandan con el uso. Ahí va. Hoy no las traje, pero traje algo un poquito más cómodo, ya lo van a ver. Suscríbanse para saber las fechas de lo que estamos mencionando para fines mediados de julio, porque también, ¿te acordás que este año cumplen 40 años las Air Force? Sí, señor. Entonces, va. Es un año de muchos aniversarios dentro de la marca La Pipa. 20 años de Nike's B. 20 años de Nike's B. 35 de las Air Max 1. 40 de las Air Force. 30 de las Air Jordan 6, si no me equivoco. 25 de las Air Max 97. Bueno, 50 de Nike. 50 de Nike. O sea, aniversarios everywhere. Las Air Force One cumplen 40 años, salieron por viernes en 1982. Y vamos a tener dos lanzamientos que son de los aniversarios que se hicieron en forma low y mid. También para este periodo del mes de julio, que es pasando del 15 en adelante. Así que esperamos próximamente tener un poquito más información, esclarecimiento de cuáles son los pares en particular. Y disponibilidad en qué tiendas. Ahí va. Bueno, y si hablamos de clásicos, no nos olvidemos, Facu de las Air Kukini. Es un diseño bastante rarí, podemos decir. Bastante extravagante. Sí, recontra rarí. Yo no las conocía. Perdón si quedo mal, pero yo no las conocía. Yo sí las conocía. No me quiero quedar mal. Yo sí las conocía, pero es de esa silueta, Facu. Prefiero ser honestos. O sea, quizás la vi en algún libro o en algún video, pero cuando leí Air Kukini dije, ¿qué carajo es esto? Era pendejo y nada, habían salido por esa época. Te hablo de hace como 17 años. Por ahí, no sé. Yo tenía 6 años. Por eso, capaz que estoy playando, pero bueno. ¿Te tiro una más o arrancamos con lo picante, bitch? No, lo picante, pero no nos vayamos hasta agosto, o sí. Lo que vos quieras. Vamos a tocar un poquito. Una cosita. Un roce. Julio va a tener las Nikes Vida en Glow Polaroid. Eso pueden ya quedarse recontra tranquilos. Van a llegar en el mes de julio, van a estar en Drifters, posiblemente en otras tiendas también. Lo que sí, estén muy atentos porque se pueden llegar a venir unos muy lindos golden tickets que son fuera de lo normal. De las preguntas, del formulario, de las cosas. Dentro de este lanzamiento. Dentro de este lanzamiento. Porque justamente, al ser una colaboración con una cámara, está bueno ver la gente que se inventa. De respecto a sacar fotos, crear contenido. Así que prepárense, estén atentos mediados. Yo me animo a decir recontra fines de julio. O sea, de acá a 30 días. De acá a 25 días. Vamos a tener este lanzamiento en Argentina. Y te digo que es de lo mejorcito que hubo hasta ahora. La verdad que me gustan muchísimo. Sí. Sí, bueno. Yo ya hace rato que vengo insistiendo con la Polarabid son de lo que más me gusta. Lo venimos enseñando desde abril, creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, hubo muchos retrasos. Y después... Bueno, nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Lo que sí le voy a decir... Que se viene una Sir Jordan 1 High. ¿Tu par preferido? Mi par preferido, pero no en la versión 1985. Porque el último par que tuvimos a Sir Jordan 1 fue en la Short Town. Un par que, recordemos, tocó prácticamente los 50.000 pesos. 48.999. O 49.199. Y veníamos con la vara de los 42.43. Que imagino, entiendo, no bajará tanto. Claro. Pero no será tan cara como la Short Town. Lo que sí les puedo decir es que va a haber eso. No le puedo decir el código todavía. ¿Está bien? Es que todavía está medio como... La foto está en 50%. Quedó a la mitad. Y no sabemos si es algo, si es otra cosa. Así que... A esperar. A esperar. Quizás el episodio que viene termina de bajar. Termina. Quedó lo adien. Exactamente. Tantos viajes que metimos. Tantas cosas que pasaron. Pero nos movieron el plano a Los Ángeles. Y ahora sí, nos traemos desde el local de Union LA. Las Dunk Low Medios Celestitas. Para que salgan en el país muy pronto. Quizás este mes. Quizás el que viene. Pero van a llegar. Buen stock, parece. Así que atentis a eso. Porque ahora sí, les confirmamos. Todo este quilombo de Los Ángeles que estábamos haciendo era relativo a esto. Así que vamos a tener un gran lanzamiento. Hay un par que no lo sacaron, boludo. En los comentarios. Que se volvían locos. No, no puedo sacar. ¿Qué sé yo? ¿Lo leíste? Estoy intentando pensar cuál era. Bastante gente lo sacó. Pero uno puso... No puedo sacar el guiño de Los Ángeles. ¿Qué sé yo? Me resultaba gracioso. Ah, claro. Ahí lo tienen. Acá está. Acá está. A todo esto, ¿te flashea tener estas Dunk o no? ¿Te flashea? No me flashea. Pero era algo que esperaba. O sea... Una lástima que no llegaron las Jordan 4, las Jordan 2, alguna y eso. Pero bueno. Me flashea. Un poco sí. Si fueran unas SB, con la lengüeta SB, me volvería loco. Si así normales, te digo, paso. Paso. O sea, drop. Drop. Lamentablemente drop. Me tengo que casar, chicos. ¿Qué sigue? A ver. Creo que no queda mucho. Podemos mencionarles que las Blazer Acronym, dentro de todo este periodo, van a estar acomodándose. Vamos a terminar de confirmarles si es un colorway o el otro, o los dos. Lo que sí sacaron de la pista de la semana pasada son las Air Force One de Swarovski, que, como dijimos, tienen un retail de 450 dólares. Así que imagínense el retail en pesos ustedes acá. Nosotros no vamos a ponerle un monto en particular. Resta saber si son los dos colorways que vienen de la Air Force. y... ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo. Perdón. Bueno, chicos, acá cerramos lo de Nike, me parece, porque ya está. Te interrumpo, repito. Las Reverse Golden Road se están haciendo desear, pero van a salir lanzamiento exclusivo en Sneaker House Argentina. También con alguna modalidad en particular que vamos a inventar para que cada afortunado sea de su par. Ese lanzamiento va a ser solo exclusivo a Sneaker House. No va a ser vía Drifters. Drifters les va a enviar después el link de pago, pero todo lo anterior... La logística. La logística, la operación, la hacemos desde Sneaker House Argentina. ¿Te pone feliz eso? Es como medio un milestone zarpado. Me pone muy contento. Muy contento. Nos movemos a las tres tiras, a Adidas. Arranco, si querés, yo. Arranca, arranque. Se viene una entera colección de calzado de la marca alemana junto a Parley, que es obviamente Parley siempre with the Oceans, una iniciativa que tiene Adidas en Dionisos y en adidas.com.ar este próximo 5 de julio, que incluye, para que sepan, Superstar Forum, NITSA, NMDs y Stan Smith, además de otras de las siluetas habituales de Adidas. Además, hay un pequeño restock para la gente que se quedó con las ganas de las Forum 84 del Championship Pack. ¿Te acuerdas que había sido conmigo un shock drop? Recontra y voló todo. Voló todo. Voló. Estaba a un precio relativamente competitivo, debo decir. Estuvo a menos de 30 lucas, creo que estaban. Y esta también, 29.000, no eran 29.000. Está, había una que tocaban ahí un poquito casi las 30. La high, la high. Así que, bueno, hubo un restock de eso. Si quieren, yo les diría, no duermen demasiado. Tienen algunos colores alegóricos a los Lakers y bla, bla, bla. Así que... Adidas.com.ar y Adidas Aplicación lo pueden encontrar. Todavía no vimos nada en tiendas. No aparecieron. No aparecieron por ahí. Yo fui a la tienda de Alto Palermo y no... Pasa que Alto Palermo, si alguna vez fueron a las 10 de Alto Palermo, es todo muy deportivo. Muy deportivo. Hay cositas pocas de original. Creo que justamente no debe ser originals lo que tengan ahí. No deben tener nada o casi nada. Pero si quieren buscar todo lo que es más estilo urbano de Adidas, que justamente es Adidas Originals, lo pueden hacer en el local de Malavia, en el local de Unicenter. En Unicenter, sí. Creo que también en Alto Palermo hay uno chiquito. Pero nos movemos de Dazzler a Dazzler. Hace mucho no decíamos esto porque no había muchas novedades de Puma, porque llegó una nueva colección de indumentaria que se llama Hill Camp. No tiene mucho de otoño-invierno. La verdad es como una onda más veraniega, me parece, por los colores. Pero tiene dos remeras. Tiene swag. Tiene swag. Creo que la presentó, la presentaron a la chica Mel Descan. Sí, me parece que esa es la otra colección que se llama Galaxy de Puma. Pero bueno, esta es como la masculina. La había Fio. Claro. La Fio, la amiga de Mel Descan. Ok. Y tienen tres, cuatro remeras. Tienen un pantalón. Tienen un buzo que está muy bueno. Y los precios, la verdad que 5.500 pesos una remera. Un chalequito, 12.999. Un pantalón, 9.999. Que el pantalón está bárbaro, medio cargo. Lo que sigue el buzo, 14.999. Y bueno. Ese bucito sí que estaba un poco... Pero estamos más o menos así. Porque Vans, moviéndonos de marca. Sacó una nueva colección. Esta colección es la Crooked. Crooked Skateboards. Y tiene las siluetas habituales de la Skate High, la Sleep On y la Old School. Y la Old School. La trifecta que tenías. Faltaban las Authentic y eran las cuatro reinas. Sí, 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 tal cual. Lo que tenías cuando tenías, desde que tuviste 12 años. Tal cual. Y el hoodie. El hoodie, 14.500. 14.500. Es verdad. Estamos medio en esa. Estamos ahí. Los hoodies, tipo, menos de 15 lucas, medio difícil conseguir. Está linda la gorra, 4.700. Está bueno. Pero aparte, lo mejor de Vans es que tiene 6 cuotas sin interés. Así que está cómodo para eso. Y cerramos el calendario de lanzamientos con New Balance. Justamente con el par que tenemos detrás nuestro con las Kawaii. Kawaii 2. Ayer Nacho me dijo, no es Kawaii. No es Kawaii. Y yo soy argento, viejo. Te van a matar si decís Kawaii. Yo digo colorway, no colorway. Así que se vinieron 5 colorways, más o menos, ¿no? 5 colorways. Las New Money, las Ocean Blue, unas blancas con pequeños detalles en negro. Unas prácticamente absolutamente en negro. Las Goosebumps que tienen que ver con las historias de terror que le gustan a Kawaii. Te digo, Facu, lo único que falta. Precio es muy bien. Sí, precio para que sepan. 35.999 y 37.999 otros colores. Sí, no hay diferencia de performance en la zapa. Es la misma zapa, solamente que es un diferente colorway y por eso sale más. Pero si ustedes van a buscar cualquiera, el desempeño es el mismo. Perfecto. Atención. ¿Te hacen jugar como Kawaii? Y bueno, hoy te digo, hoy lo voy a usar. Hoy lo voy a usar. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo estoy sacado, Facu, aunque lleguen las Conversations Among Us. Si llegan las Conversations Among Us, porque estos son todos los colorways de Kawaii. Claro. Salvo ese, que es una colaboración que tiene unas 550 y unas Kawaii 2. Si llegan, vuelvo crazy. Es que, ¿te acordás que el New Balance mucho colaboraciones no trae? Y, pero ahora ya... Trajo esto, podemos esperar. Claro, me está sorprendiendo. Además, vinieron nuevos colorways de las 5740. Sí, que están, o sea, me sorprendieron porque están muy buenos y aparte en curva talla masculina y femenina, pero el precio es 19.499, que eso es muy difícil de conseguir un par de zapatillas a ese valor hoy en día. Correcto. Así que, tanto en newbalas.com.ar, como en la tienda de Martínez, como la de Palermo, y no sé si alguna más, o tienda multimarca, pueden conseguir los dos pares. Las Kawaii 2 y las 5740 nuevas, además de que también quedaron 550 y quedaron 327 y demás. O sea, hay modelos que todavía pueden conseguir en cualquier tienda y en la página también. Gracias. 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 Gracias.